Peleando por un amor Peleando por un amor Son como 30 Ay, cabrón Hugo, el taxi Sí, cómo no, a ver todo el taxi Vea, acá le hablan En caliente No, su señora, eh Pero lo muevo yo Pero se ocupa, Hugo Pero se ocupa Sí, sí, sí La de ayer está buena grabada Señores, ayer pasó una tragedia ¿Qué fue lo que pasó? Ay, yo lo anuncié Un cárcel se atravesó Yo ya estaba bien, no Hablen más recio Mira, las cosas que están haciendo No son malas Pero parecen malas Sí, hay cosas que parecen buenas Y que, que, que Pero son malas Chuy, chuy Chuy, reciéntete de aire Para que salgas pues Eres el Eres otro Compañero De aquí del canal Y tú No, aquí salí Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Y se fue Pero Ustedes farían Ya Le dejó De aquí De aquí De aquí De aquí De allá De aquí 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 Otro que va De aquí Y en la plática De aquí De aquí De aquí Y todos Somos Segan Todos Cuartos Enamorados Y este Pero Ninguno Hay para que De aquí 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 Algún día yo te dije, algún día yo te dije, yo no escuchaba, yo no escuchaba, oye, cálmate, se vale, se vale, no se vale, usted no reparte lo que no le quepa, lo que no le sea, chabelita, chabelita, no te enoques, aunque se enoje, el que se enoja pierde, a ver, por qué, no te pregunto yo, deja que ver nosotros lo he dicho, de una vez, de una vez, con el que fuera piñata, la enamoras limpiamente, no pues, ahí viene, ahí viene, ahí está, era el jefe, es el croma blanca, es el croma blanca, tiene el espacio para hacerlo, es el mero chaco aquí, ya vimos, ¿tú crees que no te ves aquí, no te sientes enamorado? Dormía, un poquito, dormías, ya dormiste, ya dormiste, no, nunca alcanzó el tiempo, no me alcanzó el tiempo en esta vida, no, no, pero aquí lo que importa es ahorita, ya vamos a ir a, no se puedo, por, dije la canción, ahí viene otra, mi amor, hasta que no le dé permiso, vamos a los tres ahí, a los dos, lo he dicho, a los cuatro, hasta que no salga en la cámara, por favor, chulito, por favor, y ahora ven a la sala, tanita su madre, vamos a ir a la sala, ok, vamos a hacer las preguntas, a ver, este güey ya la ha hecho después, a ver, Usted, señorina, novia de cinco y cinco minutos, no, aún hay más, aún hay más, no, somos чем Agora, pero los que están más allegados, estamos hablando de los últimos cinco, por cuál, usted diría, que en un, en un, ¿no? en un, no, no vene, en un futuro, no me diga también está en la lista en un futuro si señorita en un futuro usted decidiera casarse con estos osodichos yo yo puedo contar los osodichos pero usted sabe bien que yo usted va a respetar un pie usted va a decir de su abuelo, de ella mi papá usted la quiere como una hija como una hija usted me decía a mi que yo era su yerno entonces ahora aguanta tirándonos a los ojos pensamos con nuestros osodichos no, 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 espérate empezamos de este lado no, a los ojos ¿por qué me hacen reír? ¿cuál pregunta? si no me dejan escuchar la habla uno, habla otro y otro si es que se decidiera entonces ustedes deciden hacer su vida ya conmigo ¿a tuntún? siquiera lo hacemos aquí en el mundo vamos a poner aparte tú no te callas a meter a tucana todo está en la plática todo está en la plática ahora te vas a poner elegir la sala ¡Gracias en la sala! a ver a tú ¡Hijo de esta madre! ¡Tráeme el puto marquilico! ¡Aca son ustedes! ¡Aca son ustedes! ¡Oficial! ¡Aca son ustedes! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Lo trae Chuy! ¡Ah, no! Se acabó... ¡No! ¡Él lo trae! ¡Tú no! ¡Queremos respuesta! ¿Entonces? ¡Oh! ¡Uno es cuatro más! ¡Ninguno! ¡Jajaja! ¡Y él es lo! ¡Y él es lo! ¡Ah, sí es que es mínimo! ¡Pero yo sé que sí! ¡Cálmate tú! ¡Ay, charrón! ¡Se viene una vaca! ¡Macarrón! ¡Macarrón! ¡No! ¡Macarrón ya se me está yendo! ¡Ya pasó la historia! ¡Ya no cuenta! ¿Y con qué han venido inspirado de él? ¡Se le veía venir! ¡Se le está yendo! ¡No se ha presumido! ¡No se ha presumido! ¡Muriendo en vida por ella! ¡Ya sabemos que se le vaca rato! ¡Pero ya! ¡Déjenlo ir! ¡Déjenlo respetando ahí! ¡Déjenlo respetando ahí! ¡Aparte de Cacharrón! ¡Ah! ¡Uno de estos que están aquí presentes! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Y el que está hacia al lado! ¡Miren a los ojos y que les vuelva a repetir! ¡Ninguno! ¡Y el que está a su izquierda ahí por un ladito! ¡Es el mero Chaca! ¡No va a decir que no! ¡Shh! ¡Usted no la presione! ¡No la presione! ¡Si él ve esta mano y eso es muy aparte! ¡Si ella se ve! ¡Jajaja! ¡Yo no puedo sancionar esas... ¡Está bien! ¡Ay su tarde y por ahí no se va! ¡Pero usted es libre! ¡Porque no... Bueno, bien.